Hoy amanecimos con la sorpresiva noticia de que Jonathan Orozco, el hombre que fue señalado hace muy pocos días de haber sido contagiado de coronavirus, que hizo una versión en su Instagram acerca de cómo ha vivido la contingencia y cómo ha vivido el confinamiento, hoy afortunadamente para él, en un caso rapidísimo, termina siendo ya una nueva prueba y un asunto que sí llama la atención, de que sea tan inmediato y de que tenga el día de hoy la noticia de informar que ha sido negativo de coronavirus. Hemos pasado, nos hicimos una prueba para ir viendo la evolución del virus, gracias a Dios, dio negativa. Necesitamos otro negativo para que nos den de alta y también checar el tema de anticuerpos, pero bueno, vamos evolucionando favorablemente, seguimos en mi cuarto con las medidas de precaución sanitarias, con el protocolo que tienes que llevar, si Dios quiere el próximo lunes ya cumpliría esas dos semanas de aislamiento, pero esperemos a finales de semana, que es cuando me toca por ahí del jueves o el viernes hacerme la prueba de nuevo, que sea negativa y poder dejar esto atrás. La verdad es que ha sido complicado, transmitido por muchos comentarios y demás. A Mauri Vergara hoy habló ante las cámaras de Zoom, las cámaras virtuales que han hecho de esta pandemia el común denominador y que ha sido verdaderamente gratificante escuchar al dueño de Chivas, hablar de muchos temas, de muchos temas, acerca del famoso documental de Michael Jordan, pero no nada más de eso, sino del fútbol mexicano, de los sueños que tiene como dirigente y de muchas cosas más. Yo el reto que he tenido y lo hilo a lo que dices, ¿qué pasaría con un club que empezara el día de hoy? Para mí el reto más grande que ha sido, por lo menos en mi corta gestión en los últimos años, es darme cuenta que hubo una pérdida de identidad y de valores hacia el interior, no hacia la construcción de la marca y de lo que significa nuestro club, sino hacia el interior, o encontramos un conflicto de valores, de identidad, de idea, de propósito, de objetivo, claro, ¿no? Y algo que estamos trabajando mucho, o que yo estoy trabajando con mi equipo de trabajo, con mi directiva, es a fortalecer los valores del club que han venido, obviamente se han venido construyendo y nuevos valores que hacen falta para los tiempos de hoy. Cada equipo tiene que crear su propia estructura, cada equipo tiene que entender qué es lo que necesita el club, pero yo siempre lo orientaría o siempre lo enfocaría en mi visión a que siempre sea construir las bases de lo que es un club, un club ganador, que son sus valores, ¿no? Apuntalar los valores que finalmente van a ayudar a construir y ayudar a que esta gente, con todas estas capacidades, si están apasionados, si verdaderamente son competitivos, que sabemos que son ingredientes especiales para un equipo campeón, solamente se van a enamorar más, va a generar un sentido de pertenencia y finalmente si todos tienen el mismo objetivo, pues van, en mi visión, es cuando se logra los éxitos que estamos buscando. Tom Brady vendió una camioneta, le ha tocado también la crisis a Tom Brady ahora en Tampa, después del papelón que hizo el pasado fin de semana en el Golf, donde realmente fue masacrado en redes sociales, ha vendido su camioneta, una camioneta que está atasada, vean nada más la calidad de esta camioneta, en 7 millones de pesos. Aquí están haciendo las imágenes de la lujosa camioneta de Tom Brady, que era prácticamente un avión que ni Obama lo tenía, pero bueno, ahí está Tom Brady, me ha vendido su camioneta de 7 millones de pesos.